Sí, señor, el gobernador, yo después en la entrevista, en el primer evento, él nos comentaba sobre la reunión que ha tenido con los 30 alcaldes hasta este momento de los 46 electos, donde han tocado dos temas. El primero es el adelanto de participaciones, que alrededor de 10 son los que han solicitado. No se quiso meter más en el tema, dijo que hasta que se termine de hablar con los 46. Pero otro tema es el tema de seguridad pública. Ustedes recordarán que la violencia que se ha dado en el sur del estado en estos últimos días se ha agravado en Villagrán. Es los dos hermanos que fueron baleados más al ataque del regidor electo del municipio de Villagrán, Arturo Figueroa. El gobernador nos comentó que sostenerá una reunión especial de seguridad, donde estará Álvaro Cabeza de Vaca, Carlos Samarripa, el que es el procurador de justicia, y Antonio Salvador García López, secretario de Gobierno, donde estarán atendiendo la problemática focalizada de cada municipio. Y también el gobernador nos habló sobre el mando único de algunos de los municipios que le han solicitado entrar al mando único. No precisó quiénes, hasta después de que termine con las 46 reuniones, pero adelantó que municipios como el de Villagrán, pues estará ya en el mando único, y que algunos otros municipios... Donde no ha servido de mucho tampoco, porque ahí la violencia ha estado a la orden del día estos días. Sí, señor. Inclusive él nos hablaba que a algunos municipios que aunque no le están solicitando entrar al mando único, el Estado estará solicitando entrar con el mando único en el asunto. Nos hablaba que entra Villagrán y ya están analizando todavía si podría entrar Pénjamo, no quiso precisar mucho en el tema, solamente se enfocó a decir que es Villagrán y Pénjamo los que estarían analizando. Muy bien. Vamos a escuchar lo que te dijo Márquez. Claro que sí, señor. Gracias. Tenemos la reunión con las diferentes dependencias, y hay una especial, una reunión especial que así la definimos, donde está el secretario de Gobierno, el procurador y el secretario de Seguridad para el tema específico de seguridad. Donde hay quienes dicen, yo quiero mantener el mando único, hay quienes dicen, yo quiero que simplemente el mando único en el municipio, y bueno, nosotros donde ya van a mandar sus cerdas, algunos ya lo hicieron para los exámenes de la gente que habrá estado al frente de la dirección de seguridad pública, y ya con estrategias muy concretas por un municipio. ¿Se han solicitado las solicitudes respecto a los alcaldes directos que pidan el mando único? Sí, claro, sí, claro, lo que hemos ahí registrado. Ya se los tenemos un concentrado a conocer, inclusive revisábamos ayer, hay algunos, a lo mejor no nos han solicitado ellos, pero que nosotros se los vamos a solicitar. Sí, ahí ya es un momento, nos vamos a solicitarlo, ¿por qué? Porque vemos que es necesario que vaya desde el Estado todo el apoyo. Muy bien, Edith, correcto, estamos atentos a lo que pasa en cuanto entren estas nuevas administraciones. Sí, si gusta, nada más, tenemos otro problema más ahí en Villagran, debido a la falta del derecho de alumbrado público, pues, de algunos lugares públicos, vea la redundancia, están sin luz. El gobernador comentó que se alojó con el alcalde de Electricidad y le pidió que se reúna con la Comisión Federal de Electricidad para que se comprometa a pagar el DAP en cuanto llegue, pero que el municipio no se pueda quedar sin luz. Y eso incrementa el riesgo de la inseguridad. Muy bien, Edith, estamos en contacto, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.